Quiero en nombre de todos los socialistas vascos y de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi mostrar nuestra más rotunda condena contra los atentados sufridos por la ciudadanía de París ayer a la noche. Los socialistas vascos, que especialmente sabemos el sufrimiento que provoca el terrorismo, también sabemos que las mejores armas para combatirlo son la democracia y la unidad de los partidos democráticos. Nosotros siempre estaremos en favor de la defensa de la democracia, de los derechos y de las libertades. Queremos mandar también un abrazo y nuestra máxima solidaridad a las familias de las víctimas y a todo el pueblo de París y de Francia por el sufrimiento que han ocasionado estos atentados. También queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía vasca a que acuda el próximo lunes a la llamada de las instituciones para hacer concentraciones delante de ellas, para así mostrar, por un lado, nuestra solidaridad con el pueblo francés y también nuestra condena más rotunda de estas actuaciones violentas. Gracias. 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 Gracias.